Porque la defensa del Bolívar es fundamental para que nuestros salarios, nuestras prestaciones sociales, nuestras pensiones y jubilaciones puedan efectivamente alcanzar para adquirir los bienes fundamentales de la dieta básica, de la canasta básica de nuestro pueblo. Hoy hemos venido entonces aquí ante el Banco Central de Venezuela, organismo responsable de trazar las políticas monetarias y con gran incidencia en la política económica general del país, a expresar la posición de las organizaciones que integramos la alternativa popular revolucionaria. La APR, proyecto de nuestro pueblo para defender las conquistas del proceso bolivariano del gobierno del presidente Borrofán Chanfría y demandar la profundización de los cambios revolucionarios en la patria bolivariana. Se trata hoy de levantar frente a las salidas capitalistas que le sirven a los sectores de la vieja y de la nueva burguesía, que al final es una misma burguesía, levantar frente a los sectores del capital. La salida popular, la salida popular, la salida revolucionaria, la salida de la alternativa popular revolucionaria, que suscribimos todas las organizaciones que la integramos a nivel nacional y en las regiones del país, que suscribimos las corrientes populares revolucionarias que se expresan en la corriente de José Pinto. Saludos solidarios y revolucionarios. Saludos solidarios y revolucionarios. Que se expresan en la corriente, Rafael Ucategui. Saludos también solidarios y revolucionarios. Saludos 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 Solidarios y Revolucionarios antiimperialistas. Saludos solidarios y revolucionarios. Saludos solidarios y revolucionarios. Saludos solidarios y revolucionarios. Y la organización Encuentro de Luchas Populares. Saludos solidarios y revolucionarios. Esas son las organizaciones que integran a nivel nacional la alternativa popular revolucionaria. Y tenemos la información que pronto se incorporará decidido en una asamblea realizada recientemente en Frente Nacional de Lucha de las Más y Trabajadoras. Saludos solidarios y revolucionarios. Saludos solidarios y revolucionarios. Con este conjunto de organizaciones, a la escena podemos decir que ya hoy se enteran de las organizaciones sociales y populares en el interior del país que integran la alternativa popular revolucionaria. Como proyecto revolucionario de transformación de la sociedad venezolana. Como instrumento para la defensa de las conquistas populares, revolucionarias y patrióticas alcanzadas y al gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Viva Chávez! Vamos a leer la declaración suscrita por el conjunto de organizaciones que integramos la alternativa popular revolucionaria. Dice así. Declaración de la alternativa popular revolucionaria APR. El Banco Central de Venezuela financia la oligarquía en la miga de la patria. La fijación del tipo de cambio por parte del Banco Central de Venezuela frente a las principales monedas de transacción internacional, entre ellas el dólar, cuya devaluación fue fijada en Bolívar en 917.739, 52 céntimos el pasado viernes 95 de noviembre, en la continuación oficial del fracaso de la política monetaria y cambiaria del gobierno nacional, la cual anunció en enero de 2019, como nuestro objetivo, estabilizar el tipo de cambio en el gobierno de la mayoría de 3.300 por dólar para este año 2019. El Banco Central de Venezuela ha pasado desde medidas restrictivas de la dignidad monetaria, donde el tribunal es que ha generado el 100% a iniciativa con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y frenar, según el gobierno del Banco Central, la hiperinflación. De esas medidas restrictivas a medidas extensivas de la liquidez monetaria, al liberal Bolívar es 30 millones semanales del sector bancario, con el gobierno central de las empresas que el agudo económico y sus allegados en el sector financiero de los bancarios. Con el dinero emitido por el Banco Central de Venezuela, financiero de estos sectores desde ha quitado con actividades económicas, sin condicionamiento para la rematriación de los dólares que han acumulado en el exterior utilizando distintos mecanismos fraudulentos, distintos mecanismos de acumulación corrupta, dentro de lo que se cuenta con la remuneración de las importaciones. En las condiciones de confinamiento en las cuales estamos no es posible una reactivación económica sin el incremento de la producción controlera y de sus exportaciones y sin el levantamiento del bloqueo financiero, lo cual demanda la participación directa de todos los sectores de trabajadores, campesinos, comuneras y comuneras y pueblos anuales y no entregar la industria petrolera al capital. El nivel de la economía económica por la medida de la responsabilización del encaje legal que surgió para frenar según el gobierno la experimentación y estandizar el pico de cambio, aumentó la cantidad de bolívares en poder de la banca privada e incrementó la demanda de dólares por parte de la bolivarquía financiera con la consiguiente devaluación del bolívar decretada por el Banco Central de Venezuela. En vez de aplicar medidas de corte monetarista si el gobierno pretendía aumentar la demanda con la reactivación del aparato productivo ha debido incrementar los salarios de la administración pública y de toda la clase trabajadora llevarnos a nivel del salario digno que cubra las necesidades materiales y sociales por esa vía canalizar el aumento de esa cantidad de dinero. Esta política económica deja en evidencia la posición del gobierno al servicio de los sectores más reaccionarios de la sociedad, la oligarquía financiera. Esta es una de las principales demandas que hemos hecho y seguimos haciendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Rectificación de la política económica que ha favorecido la burguesía apátrida y ha golpeado a las y los trabajadores de los sectores más vulnerables de la sociedad en la demanda del pueblo bresolano y en la demanda de la alternativa popular revolucionaria. En los actuales momentos debido a esas medidas expresamente fracasadas las reservas internacionales de la república se sitúan en 6.000 millones de dólares. La emisión de deuda soberana está en 160.000 millones de dólares y el Producto Interno Bruto se ha reducido a 60.000 millones de dólares que nos ubica en una de las economías más pequeñas de la región de América Latina y del Caribe. Tal es el nivel de afectación que la oligarquía tiene en los paraísos biocales más de 500.000 millones de dólares saqueados a la nación venezolana y sigue la expoliación a través del ventajismo, la exalentación de impuestos y el financiamiento sin condiciones. Y entre el pueblo trabajador de la ciudad y el campo se le niega un salario digno y se le criminaliza si se atreve a exigir sus derechos. Por último, con esta medida de los nacionalistas seguiremos con la senda de la electrificación y el aumento de la tasa de cambio sin posibilidades por parte del Ejecutivo de reestructurar la industria petrolera e incrementar la producción y las exportaciones a corto plazo. En el conteino de la agresión imperialista en un año electoral que el sacerdo la disputa entre los diferentes grupos sociales y sus expresiones políticas y entre estos y el gobierno creando las condiciones que debilitan al Bolívar frente a otras divisas, en particular el dólar. En consecuencia, lo que demuestra esta política es el fracaso de las medidas de corte monetarista que favorecen a la oligarquía financiera y a la burguesía en general en detrimento de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Además, han revelado los límites de una política económica liberal, liberal burguesa que en las condiciones actuales de certos financieros y agresión imperialista lo que demanda es un férreo control del sistema financiero y bancario en la misma medida que se requiera para el desarrollo nacional para el soberano independiente que implica una política monetaria que controle verdaderamente el tipo de cambio de la liquidez monetaria, favorezca al pueblo trabajador y pueda derrotar la hiperinflación y estabilizar el tipo de cambio. Es por eso que en la Asamblea de la Alternativa Popular Revolucionaria nos estamos planteando adelantar una política de la Asamblea Nacional que significa la defensa y el rescate del Bolívar que significa conquistar salarios suficientes para vivir dignamente que garantice el acceso a la canasta básica de nuestro pueblo trabajador. nos comprometemos nos comprometemos o más bien ratificamos nuestros compromisos porque el compromiso ya existe en la vida y en las luchas diarias de todos quienes estamos aquí ratificamos nuestros compromisos a seguir luchando y venciendo por los derechos del pueblo trabajador y por patria soberana para enfrentar la agresión imperialista y enfrentar también las políticas entreguistas construyendo la esperanza resistir luchando para vencer con los trabajadores del poder. Este 6 de diciembre otro gallo cantará este 6 de diciembre otro gallo cantará este 6 de diciembre vuelve a su lado 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 este 6 de diciembre vuelve a su lado pero para que ese canto baje ese canto gallo cante es necesario que salgamos masivamente a expresar nuestra voluntad de transformación revolucionaria de la sociedad que convirtamos nuestras condiciones, nuestras necesidades, nuestros injustos, nuestras luchas, las convirtamos en modo consciente en favor del PSV, del Gallo Rojo y de Mijas, las candidatas y candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria en la tarjeta del PSV. A seguir luchando y a seguir venciendo el 6 de diciembre. ¡Otro gallo va a parar! ¡Saludos, señoras! ¡Con la soberanía, que creemos en Bolívar! ¡Con la soberanía, que creemos en Bolívar!